¿Debería ser o no debería ser? Ya, Katy, no seas floja. No saben el desastre que ahorita es el piso de mi cuarto. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Katy. El día de hoy estamos en una locación diferente a lo usual. Estamos en mi dormitorio, al frente de mi closet, porque vamos a estar haciendo un closet detox. De hecho, lo iba a hacer ya hace un par de días, pero dije que sería una buena idea grabarlo, porque ya hice un par en el pasado y ya era justo necesario volverlo a hacer, porque en verdad la ropa está a punto de explotar de mis closets y ya no entra absolutamente nada. Hay múltiples prendas en un solo colgador, así que ustedes me van a ayudar a ver qué prendas se van a ir de mi closet, porque vamos a aplicar el método de Marie Kondo donde hay algunas prendas que ya no me dan felicidad, ya no son mi estilo, pero que les guste este video. Si es así, no se van a dejarme un dedito arriba, suscríbanse en el botoncito rojo en la parte de abajo y también síganme por Instagram como para tener mayor inspiración de moda y también sígueme en mi día a día. Ahora sí, comencemos, porque creo que este va a ser un videito largo. En el closet de aquí es donde tengo todos mis tops, en el riel de la parte de arriba y en el de abajo tengo mis jeans y faldas largas. Así que el método que voy a estar realizando hoy, porque necesito organizar un poco mi closet, porque está hecho un alboroto, voy a estar quitando todas las prendas y las voy a poner en mi cama y luego les voy a estar explicando qué prendas se quedan y qué prendas se van. Y bueno, de hecho, antes de comenzar a retirar las prendas del closet, quería hacerles una pequeña aclaración. La cantidad de ropa que van a ver en este video es ridícula y es principalmente por mi trabajo. Si no me dedicara a lo que me dedico ahora, probablemente no tendría ni la mitad del closet que tengo ahorita mismo. Yo soy creadora de contenido aquí en YouTube, en Instagram y en TikTok, así que normalmente las marcas me envían ropa, yo compro ropa porque tengo que hacer contenido con nuevas prendas, mantenerme al tope de las tendencias y es por eso que ahora tengo demasiada ropa. Tengo una colección que me encanta, pero ya se está saliendo un poco de control y de hecho, si es que no tuviera este trabajo, no tendría ni un tercio de la ropa que ahorita mismo tengo. Ahora sí, vamos a comenzar a retirar todas las prendas. Va a ser un trabajo de músculos. ¿Para qué acepté hacer esto? Ok, ahora sí vamos a comenzar. O bueno, esto sí sé que se va a ir de mi closet porque de hecho esta prenda es nueva, todavía tiene la etiqueta. Es de estas blusas que son súper, súper oversized. Voy a colocar alguna imagen de cómo se podría poner, pero en verdad siento que me ahogo en la tela. No va tanto con mi estilo. De hecho, la tela está súper fresca, suavecita, pero siento que a alguien más le va a quedar mejor. A mí no, ay no, ay no. Aquí vamos a tener un problema porque esta es una de las blusas favoritas de todo mi closet. Es de la marca Camila Coelho. El problema es que, pues, en la parte del busto me queda muy chiquito. Tan chiquito que, pues, se me ha salido el botón. Pero creo que voy a cambiar a los botones porque no puedo despedirme de esta blusa. La amo. Wow, como verán, está demasiado desorganizado. Tengo una, dos, tres, cuatro prendas en un solo colgador. Tengo este body, que es súper lindo, básico, así que se queda. Este top satinado, súper lindo. Este es de la marca Glassons. Uy, este top también, recuerdo que cuando posté una foto de este en Instagram, a muchos les gustó. Es de la marca, es de la marca Hours. De hecho, para muchas de las prendas que les voy a mostrar ahora, tengo una sección de links en mi Instagram y ahí, pues, pueden ingresar a ver las prendas porque probablemente muchas de ellas todavía estén. Y también tengo este body, que es como que súper abierto en la parte de acá, que también se queda. Uy, ok, acá creo que hay dos prendas que se van. Tengo esta prenda de acá, que les juro que antes yo era... Yo antes era... Oh, por... Yo antes era súper fan de las calaveras. He tenido mi fase emo y todo, pero, pues, ya no me la voy a poner. De hecho, me encanta el diseño que tiene, tiene los colores. Pero siendo sincera, no. Se va. Esta siguiente prenda es como un topcito que se anuda como que en la cintura. También está súper lindo, pero no lo sé. Creo que lo voy a pensar. Va a ir en el maybe. Dos prendas en un solo colgador. Las dos se van a quedar, pero se van a separar. Uy, esta de acá me encanta. Es un top así con plumitas. No sé a dónde me lo voy a poner, pero, pues, aún no he tenido la oportunidad de usarlo. La siguiente es esta de aquí. De hecho, el año pasado es cuando descubrí mi amor por los tops de Solo One Shoulder. De hecho, antes yo los odiaba. No sé qué estaba pasando por mi cabeza. Ahora los amo. Este es súper lindo con una tela metálica. Es de la marca Lovers & Friends. De hecho, es de mis marcas favoritas. Creo que me voy a tener que despedir de esta prenda. Es de la marca Naked. De hecho, la he amado demasiado hace varios años, pero ya no gravito a esta prenda. Esta es así como toda encaje, como para ponerte un bralette por debajo, un topsito, tu brasier negro, y queda súper, súper lindo, pero... It's not for me anymore. ¡Oh, por Dios! Tengo un problema. Ok, la primera prenda es un topsito que es así, sin hombros, que es súper lindo, que me encanta. Es de mis favoritos, así que se queda. Este, en verdad, me causa problemas. Es súper lindo, pero es en talla M, así que me queda súper grande, así que tengo que anudarlo con estas pititas. Probablemente ya lo habrán visto por algún reel o algún video. Ay, no, nos vamos a despedir de esta prenda. Es esta de aquí. Es súper linda, me encanta, pero escogería otras prendas más que esta. Así que esta se va. Uy, la siguiente prenda está en un lugar inadecuado. Este es un vestido blusa, que de hecho lo he mostrado cómo puedes usarlo en Reels y también en TikTok. Es de Zara, y pues es de mis favoritos, así que se queda, pero lo voy a colocar en su lugar correcto. Estos dos tops, súper lindos. Amo el rosa, se quedan. Siguiente, cardigan básico. Me lo quedo. Este es un body, que siempre que me lo pongo tengo que ponerle un pin acá porque ya es literal demasiado escotado. Me encantan las mangas, así que aún no me puedo despedir. ¿Qué es esto? Dos prendas en uno. La primera es este topsito con hombritos esponjosos. La parte de acá se ciñe bastante tu cintura. Y esta de acá es muy parecida, solo que en material un poco tejido. Me quedo con los dos. La siguiente es esta de aquí, que me encanta. De estas blusitas tengo varias, como van a ver de aquí en adelante, pero pues creo que prefiero más las otras que esta. Creo que esta va a ser un Maybe. La siguiente es esta de aquí. Es súper linda. Es una blusa de la marca Song of Style. Como verán, me gustan bastante las blusas que tienen, como que los hombritos así de princesa, las mangas así como de globito. Y este color me encanta. Está súper lindo, así que me quedó. Uy, este top lo amo. Así como el cardigan gris que les mostré, también tengo en rosa. Básico. Chalequito básico. Bueno, no básico. Básico recién, porque han vuelto a la tendencia. Esto no lo sé. Esto no lo sé. Lo he amado bastante hace un par de años, pero no me lo he puesto en una buena cantidad de tiempo. Creo que solo me lo he puesto para videos. Creo que para el video de Gossip Girl no lo he puesto, así que creo que lo voy a mantener para videos. Este es un body con cuellito alto, con las manguitas un poquito como que en globo, que se queda. Ay, no. Bueno, este top se va. Se va. Es de la marca Camila Coelho. Es como en un color beige con hilitos metálicos, que es súper lindo. Me encanta cómo queda, en verdad. Pero yo, en verdad, que tengo los hombros un poco rectos, siento que no me queda este estilo. Es como el cuello va acá, queda así. A otra chica le queda demasiado lindo, pero a mí siento que me ahoga la tela. No me queda bien, así que esto va a ir al Closet Sale también. Siguiente es esta blusita, que se anuda aquí en la cintura. Me gusta porque es en talla L, y me queda oversized y se queda súper lindo. Ok, tenemos que apresurarnos. Esta es una blusita que la uso como para la playa, ¿no? Es como súper transparentona, nada para la ciudad, así que no sé cuándo voy a volver a la playa, pero la tengo ahí por si acaso. Uy, este suéter me encanta. Va a ir en el Maybe. Siguiente es este cardigan esponjoso. Este es de Shein, por si acaso, y está súper gruesito, me encanta. Más prendas múltiples en un solo colgador. Este es un topsito básico, con el cuellito así jalado. Uy, este es súper lindo. De hecho, muchos me lo preguntan, ¿de dónde es? Es como una blusita satín, que se anuda aquí en la parte del medio. Es de Princess Polly. Es súper lindo, y en verdad funciona demasiado bien. Si es que tienes un vestido que es muy descubierto y quieres taparte con algo, pues este es perfecto. Este definitivamente me lo quedó. Este es súper lindo. Es de la marca Lovers and Friends. Van a ver un montón de cosas de Lovers and Friends aquí. Esta blusita que todavía me encanta, es de la marca H&M. Siempre recomiendo tener una blusa así. Siento que es como que una capa extra para verano, no como para abrigarte, sino para darle más dimensión al outfit. Siguiente. Esta blusita se queda. Ay no, nos vamos a despedir de esto. Esta blusita me encanta. Es como la dorada que les acabo de mostrar, pero tiene como un material de encaje en la parte de acá, para que, pues, cubra un poquito, pero entre esta y la otra, creo que prefiero la dorada. Así que esta va a ir al Closet Sale. Ay no. La siguiente es esta de aquí, que me encanta en verdad este body. El problema es de que, pues, con mis boobies, pues, no se lleva bien. Siento que las jala mucho y, pues, va a ocurrir algún accidente en algún momento. Así que, va al Closet Sale. Se rompió. No. Y justo es de mis lusas favoritas. Es esta de aquí. Es de la marca Song of Style. Súper linda. Puede funcionar como un corset, porque le puedes quitar. Las tiritas de perla, pero se me acaba de romper, no me había dado cuenta. Lo voy a solucionar más tarde. La siguiente es otra blusita así de princesa, con los sombritos, que me encanta, así que se queda. La siguiente es esta de aquí. Una blusita súper linda, que me encanta, pero tengo un problema en la boobie. Siento que está muy abierto. Ese es el problema. No sé qué tamaño de boobies necesitas tener con esta blusa, como para que te quede justo. Otra blusita estilo princesa, que se queda. Otra blusita estilo princesa, pero manga larga, que se queda. Y la última blusita, más o menos estilo princesa casual, en color beige, que se queda. Y con eso terminamos las blusas y los tops. Me acabo de dar cuenta que técnicamente no terminamos con las blusas ni los tops, porque acá tengo un cajón de prendas. Voy a bajarlos para que vean. Este es un cajón que tengo un montón de tops, que no cuelgo, así que les voy a mostrar ahorita que se queda y que se va. Los tops que son básicos y que me los voy a quedar no voy a dar explicaciones. Este que me gusta se parece a uno que les mostré hace rato, pero lo uso más para estar en casa, así que se queda. Siguiente básico. Pero creo que ya me lo he puesto demasiado. Creo que ya pasó su tiempo. No, todavía no pasó su tiempo. No tiene ni idea cuánto me encanta este suéter. Es demasiado lindo. Así que se queda. Aquí también tengo suéteres, así que se justifica un poco. Este topsito que puede ser un top o un cardigan, así abierto. Ok, la primera cosa que se va. Tengo este top que es oversized, en estilo tie-dye rosado. Tiene como un código en la parte de atrás. Es de la marca Boohoo, que se va. Estos tops básicos los tengo como en cinco colores diferentes, así que se quedan. Tengo esta prenda estilo corset, que te amarra en la parte de acá. Súper lindo. Lo compré en una tienda vintage en Instagram. Este topsito es básico, pero en verdad nunca me lo pongo. De hecho, nunca me lo he puesto. Es nuevo, así que... Al closet. Sale. Un vestido. No es un vestido. Oh, es un enterizo. Es un biker short enterizo. Este no me lo he puesto todavía, así que va a ir a mi closet. Este siguiente top me encanta. Es de Zara. Este también. Aunque me molesta que el cuello sea muy pegadito. Siguiente, un corset. También vintage. Un suéter en cuello cuadrado. De hecho, esa es una tendencia grande que se vende para 2021, los cuellos así cuadrados. Uy, próxima prenda que se va al closet. Tengo esta prendita que es como que off the shoulder. Me gusta bastante, pero siento que no me lo voy a volver a poner. No tiene idea cuánto he usado este suéter crop. Es de Forever 21 y creo que ha sido mi mejor compra en esa tienda. Ya no voy hace años, pero en verdad me encantaba. Un body bustier. ¿Se queda? Body básico. Otro body básico. Este topsito me encanta, pero siento que ya no va conmigo. Pero ahora se va al proceso. ¿Qué les dije de los tops de One Shoulder? Uy, ese cardian que les mostré que era esponjocito, va con este de aquí, por la parte de abajo, que es súper lindo. Este topsito estilo polo de Zara. Es nuevo. Uy, top off the shoulder negro. Lo acabo de usar para un reel, pero creo que ya no va. Va al closet sale. Siguiente top. Es este de aquí. Me gusta mucho, pero creo que va a ir al closet sale. Siento que estoy yendo bien, ¿verdad? Si viera la cantidad de colgadores que están disponibles en mi cama, se sentirían orgullosas. Este suéter. Lo amo. Los topsitos básicos. Estos son, por si acaso, de la marca Sugoi Shop. O es un emprendimiento peruano. Siguiente es un corset súper lindo. Es de la marca Son Ofstado. Uy, no sé sobre esta prenda. La caja de Maybe. Tengo otro top básico muy parecido a este, así que creo que se va al closet sale. Este creo que también es otro topsito básico de invierno. Ok, ahora sí, definitivamente terminamos con el rack y cajón de tops. Así que ahorita vamos a continuar con los jeans. No voy a sacarlos todos, sino voy a sacar uno por uno y les digo que si se queda o se va. Este se va. Lo he tenido por bastante tiempo. Me encanta, en verdad. Se ha preservado demasiado bien. Este es de Forever 21. Mi segunda compra favorita de esta marca. Siguiente es este pantalón que es estilo cargo, pero es material satín, así que lo puedo considerar. Tal vez lo use para eventualmente ir al aeropuerto o algo así. Este siguiente es un jean blanco básico. Es de la marca Nasty Gal. Este siguiente es un pantalón como súper ceñido al cuerpo, color crema. Y me encanta, queda súper bien en el cuerpo. El problema es que es un poco transparentón, así que tienes que ponerte ropa interior, que es casi, casi del mismo tono de tu piel. Siguiente es este pantalón de Zara. Me encanta, es súper lindo, pero creo que me voy a despedir. Lo siguiente es este pantalón que me encanta, estilo tartán. Solo que siento que ya no es mi estilo. Ya no me lo pondría, no tengo con qué combinarlo mucho, en verdad. Así que va al closet sale. Espero que alguna de ustedes realmente lo ame tanto como yo. El siguiente es un pantalón así de vestir, wide leg, que les súper recomiendo. Es demasiado cómodo y va con un montón de cosas, desde outfits más elegantes hasta casuales. Me lo he puesto hasta con crop top y queda súper lindo. Es de Fashion Nova. Uy, acá tengo otro pantalón blanco. Voy a tener que reconsiderar uno de estos dos pantalones blancos. Tengo otro pantalón negro, que es wide leg. Es súper lindo, se los súper recomiendo. Es de la marca Zara. Creo que todavía tienen este tipo de pantalones wide leg en la web. Este es un pantalón estilo terciopelo, también wide leg. Pantalón de vestir negro wide leg. Pantalón huerina wide leg. Aunque un poco medio acampanada. Este es de la marca Majorelle. Lo siguiente es un... Pelo de gato en mi boca. Lo siguiente es un pantalón skinny jean de la marca Zara, que, pues, se va a ir del closet. Lo siguiente es un pantalón estilo wide leg, Levi's. Súper lindo. Que, de hecho, honestamente no es ni siquiera de mis favoritos, pero creo que le voy a dar una otra oportunidad. Siguiente es un pantalón que se va. Es un pantalón así rayado. Como pantalón medio de vestir, pero no realmente es como para ser usado con zapatillas. O también con otra cosa. Uh, esto es un enterizo pantalón. Pero lo malo es la última vez que me lo puse. Siento que soy un poco muy alta para este enterizo, así que me lo voy a volver a poner. A darle una segunda oportunidad. A ver si ya se amolda un poco mejor en mi cuerpo. Dos pantalones, el uno. Primero es un short. Es súper lindo. Es de la marca Girlfriend, que se queda. Y el siguiente es un jean así wide leg de la marca Nasty Gal. El siguiente es un pantalón de Zara, estilo mom jean negro. Y este es otro pantalón de Querina. Este es un pantalón blanco wide leg de vestir. Ya ni siquiera les muestro porque, en verdad, todos lucen igual. Lo siguiente es una maxifalda negra, que ya no uso maxifaldas, así que se va. Y otra maxifalda en color rosa, medio promiso. Y es súper, súper larga. Yo mido metro 72 y me queda como que rozando los tobillos, por si acaso. Y la última es esta de aquí, que de hecho la compré porque me hace acordar un poco a la pececita de espantatiburones, no sé por qué. Es como para ir a la playa. Ahora toca el clóset de vestidos y algunos suéteres. Ok, vamos a comenzar con el primer suéter. Es este de aquí, que en verdad es súper básico, así que se queda. Voy a sacarlo al clóset porque necesito organizarlo. Uy, este suéter antes me gustaba un montón. De hecho aún me gusta, solo que siento que ya no va con mi estilo, así que al clóset sea. Uy, este suéter me trae buenos recuerdos. Esto lo compré en Cusco, es de material alpaca, así que lo mantengo de recuerdo y para acordarme que tengo algo súper abrigador en mi clóset. Esto también se queda básico para mí. Cardigan básico. Uy, esto creo que se va. Es un suéter vestido con cuello alto. Esto se va, es de la marca Naked. Obviamente se queda mi polera de Slytherin. Ustedes coméntenme en la parte de abajo qué casa de Howard Son. Uy, un cardigan, otro básico, pero es Scrop. Uy, tengo este suéter que de hecho me gusta bastante. Es de la marca Glassons, es una marca australiana. Voy a pensarlo. Me gusta porque el tejido es horizontal, no vertical como normalmente lo solemos ver en suéteres. Así que lo voy a pensar. Se va a la caja del Maybe. Siguiente es este cardigan que es súper lindo, solo que nunca he tenido la oportunidad de usarlo. Siguiente son dos cardigans. Los dos son de la marca Shein. Muy buena calidad, súper delgaditos, frescos. Y me han servido en verdad un montón, así que se quedan. Pero en diferentes coladores, por favor. ¡Destanciamiento social! Uy, el siguiente es este de aquí. Esto lo he usado demasiado. Voy a pensarlo, es que le tengo mucho cariño. Siguiente suéter. Estilo un poco retro. Noventas. Se queda. Aquí tengo otro cardigan en el mismo estilo que el blanco y negro. Tengo este suéter. Siento que no he usado tantos suéteres el año pasado porque no hemos salido tanto. Así que... La siguiente es una polera que es súper grande. Que su capucha es súper grande y me encanta. De hecho, esta ha estado en mi nuevo haul en el canal de ropa cómoda o para estar en casa. Uy, este cardigan me encanta. Este color es literalmente helado de fresa. Me sabe como a gelato de fresa, mejor dicho. Este suéter me encanta. Tiene las mangas así como acampanadas, pero... Ay, siendo honestas, no uso color rojo, así que se va el proceso. Siguiente, un color un poco más borgoña, oscuro. Este sí se queda. No es tan fuerte. Siguiente es un suéter también de cuello alto, rosadito, así que se queda. Cardigan en color mostaza. Antes me encantaba, ya no tanto, así que va el closet sale. Ay, no. Este vestido... No tiene tan buenos recuerdos. Es de la marca Mango. Es tartan. Ay, siento que lo quiero guardar para Navidad. Lo voy a pensar. Creo que ya estamos entrando al área de vestidos. Ya, vestidos. El primero es uno que forma demasiado, demasiado bien en el cuerpo. Si han visto las leggings de TikTok, que te forma demasiado bien las piernas, este es la misma versión, pero en vestido. Está súper lindo, así que lo voy a poner al closet sale, porque ya me lo he puesto demasiado. Y a alguien más le puede dar un poco más de uso. El siguiente es este vestido, que creo que esta también es de las prendas más antiguas que tengo. Es un color también así fresa gelato. No sé si quedármelo. No voy a pensar. Solo por recuerdos. Siguiente, más prendas en una sola. Uy, ya sé cuál se va. Este de acá se va. Recuerdo que me la puse una vez para un cumpleaños hace un par de años, pero no me lo he vuelto a poner, porque normalmente no suelo ponerme cosas anaranjadas, así que se va. Siguiente es un suéter. Otro vestido que se queda. Ay no, este vestido me hace acordar un pollito. Tengo que darle otra oportunidad. Con este vestido fui a Disney Walk, y estaba súper lindo. En verdad, tuve un montón de comentarios positivos de gente extraña, así que me tengo más recuerdos. Este es un romper veraniego, así que tengo demasiadas cosas acá. A ver, la primera, las primeras dos, las primeras tres, son como vestidos para que vayan debajo de un vestido que es muy transparente, como para que haya un poco más de opacidad entre el vestido y tu cuerpo. Que me voy a quedar con solo uno de ellos. Solo me voy a quedar con estos dos. Este se va. Tengo este vestido que me lo puse para un año nuevo, recuerdo. Creo que del año pasado al antiaño pasado. Que queda súper lindo, solo que siento que me hace ver muy apretada. Así que va al closet sale. Lo malo que literalmente me lo he puesto solo una vez. Este vestido es de la marca Academy, que es súper, súper lindo. El problema es de que no es apto para alguien que tenga boobies ligeramente grandes, porque va a haber algún accidente, en verdad. Con todo el dolor de mi corazón, lo voy a poner al closet sale, porque nunca me lo pondría afuera. Me lo puse, recuerdo, para un TikTok, pero en verdad, hasta para el TikTok tenía que estar viendo si es que se me veía algo, ¿no? Siguiente, más prendas. Múltiples. Primero es este vestido, súper veranido, así que me lo quedo. Ay, tengo este vestido, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Overall vestido. Me gusta mucho, solo que siento que ya no me lo pondría, así que va al closet sale. Y este vestido de estrellita, súper lindo. De hecho, todavía es nuevo. Nunca me lo he puesto afuera de casa, así que va al closet sale. Siguiente, este vestido es de la marca Camila Coelho. Es súper lindo. Lo malo que es en talla small, pero en la cintura me queda enorme, no tiene ni idea. Y aparte me queda muy largo, y hasta que lo mande a alterar, creo que lo voy a poner al closet sale. Siguiente es como un vestido un poco extraño. Creo que esa es la prenda más antigua que tengo, que aún no le he quitado la etiqueta. Es una blusa, que sea, no, acá, pero aún así vestido. Creo que estas prendas se están usando ahorita bastante, así que lo voy a mantener solo para ver cómo lo combino. Siguiente es, uy, este vestido es de la marca Guess, súper lindo. Lo tengo hace años, literal. Me lo he puesto creo que para una Navidad o Año Nuevo. Lo amo. Aún no me lo he llevado a poner, pero el día que me lo ponga, voy a estar feliz. Oh, no. Se acaban de caer todas las prendas que acabo de sacar del piso. Este es un vestido para la playa, que se queda. Porque sé que en algún momento vamos a volver a la playa. este vestido. Este vestido me lo he puesto para la graduación de mi hermana de la universidad. Me encanta. Así que creo que me lo voy a mantener por un tiempito más. Este vestido no sé ni siquiera por qué lo tengo. Es literal de época. Es como de los cincuentas. Tal vez paro algún disfraz. El siguiente es, oh, este de aquí creo que es de Boohoo o de Nastical. Es un vestido de noche. O sea, de boda, de gala. Siguiente es, no voy a tener que despedirme de esto. Dije, la próxima vez que haga un closet detox y aún lo tenga y aún no me lo haya puesto ni una sola vez, lo voy a poner al closet sale. Este es como una capa gabardina de la marca Naked. Súper linda, pero en verdad nunca me lo he puesto y aparentemente en una cámara izquierda me la quiero poner. Ay no, múltiples prendas. La primera es este vestido. Es asimétrico. Como podrán ver, es nuevo, así que se queda. Estas prendas también son nuevas, pero las vamos a separar. Que tengan espacio personal. Este top también es asimétrico, pero en la forma de las tiritas. Súper, súper lindo. Y creo que ya sé de cuál me voy a despedir. De este de aquí. Es un maxi vestido de una tela súper, súper linda, que en verdad me lo he puesto un par de veces nada más, pero se va a tener que ir. Y este es un vestido súper lindo, nuevo. De hecho me hace acordar al vestido de Hermione. Ustedes se acuerdan de ese vestido. Siguiente, vestido negro básico, chiquito. Siguiente es este vestido. En verdad me encanta, me encanta, me encanta, me encanta demasiado. El problema es de que en la parte del busto no me queda. Así que lo voy a mandar a alterar de alguna manera. La siguiente es una falda que no sé por qué está acá. Como estilo greco-romana. Siguiente, es este vestido de la marca Pelucid. Que se queda. Yo también pensé que estábamos acabando. Siguiente es una falda que no sé qué está haciendo acá. Es súper lindo, es como una mini falda, pero tiene como que extra tela aquí. ¿Qué hace usted aquí? Es un top. Tenemos este vestido de aquí, que es súper, súper lindo. Lo usé para un video de Navidad. Este top, que debería estar en el otro closet. Como un bustillar súper lindo. Vamos por suéteres. Como verán, está un disparate en mi closet. Este no he tenido oportunidad de usarlo, porque estamos todavía verano. Uy, no. Creo que este vestido se va. Creo que nunca me lo he puesto afuera. No sé. Va a ir en el cajón del maybe. Porque nunca me lo he puesto fuera de casa. Solo me lo he puesto para videos en YouTube. Este vestido es precioso. Probablemente nunca me lo ponga aquí. Lo estoy guardando para Italia. No tengo ningún viaje programado para Italia, pero sé que en algún momento voy a ir. ¡No! ¡No! Otra vez, las múltiples prendas en un solo colgador. La primera es una pijama, que no debería estar ahí. Uy, este vestido no tiene ni idea. Me muero por usarlo. Siempre que he ido a la web de Revolve, esta es de la marca, la Academy, siempre estaba sold out. Siempre, siempre, siempre. Nunca había mi talla. Y ahora, ya lo tengo. Este vestido es súper, súper grande. Es un maxi vestido. Como podrán ver, es súper, súper largo, pero es hermoso. Siguiente es un vestido que necesito que ustedes me ayuden a describir este estilo. Canta, no sé si es un estilo 50s o un estilo futurista. ¿Verdad? No sé por qué me hace acordar. O a 50s o futurista. Este lo compré también en una tienda vintage. Cuando me vaya a... ¿A dónde voy a ir? Cuando me vaya al Caribe, claramente. Este es súper lindo, me lo puse para mi cumpleaños de este año. Este es de mis vestidos favoritos de la vida. Se acaba de caer otra vez la nueva montaña de prendas. O sea, ya había una montañita de prendas caídas delantero de la montaña. Y era hecho una nueva montaña y se acaba de derrumbar otra vez. Este es un vestido, es nuevo, es de un emprendimiento peruano, se llama Back to Me. Súper, súper lindo. Este también es de la marca Back to Me. ¡No! Creo que esta ha sido la situación con el colador más extrema que hemos tenido hasta ahora. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco vestidos. No sé separarlos. Este es súper lindo. De hecho hice un reel de todas las combinaciones que puedes hacer con un vestidito negro. Hay otro vestidito negro porque en verdad, chicas, es básico un vestido negro. Este es un vestidito de la marca Guess, que de hecho me encanta. En verdad, me encanta, solo que no sé si todavía me queda bien. El siguiente es este vestidito rosado que me encanta y otro vestidito rosado que me encanta. No saben el desastre que ahorita es el piso de mi cuarto. ¡Ay, falta! Son dos. Este vestido es de Camila Coelho, súper lindo. Y al fin, el último colgador con múltiples prendas. Este es un vestidito blanco que de hecho a muchos de ustedes les gusta. Sabes que hago videos con este, pues me preguntan dónde es. Es de Lovers and Friends. Este es de Superdown. Y este también es de Superdown. Terminamos con este closet. No sé por qué me siento cansada. No, me falta el closet. No el closet, el cajón de faldas. ¿Debería ser o no debería ser? Ya, Katy, no seas floja. Solo faltan las faldas. Porque sé que hay algunas faldas que ya no me voy a poner y pues es mejor mostrárselas que va a ir al closet. Ok, les voy a mostrar creo que solo las faldas que no van a retornar al cajón. Esta de aquí es de Cuerina. Me lo he puesto un par de veces. Es de la marca H&M. Pero, no sé, ya no va conmigo. Así que al closet sale. Uy, esta falda la solía amar. Es que me queda muy grande. Pero arréglala. Está bien. Tengo otra falda negra, pero esta es con cierre. La siguiente falda, el closet sale, esta que es estilo, jean, denim básica. Esta falda también va a ir al closet seado, por si acaso tiene todos los botones, solo que me da pereza abotonarlos todos. Ok, esta falda sí definitivamente se va a ir. Esta es de Zara. Es, de hecho, una falda short. Y la última falda que se va, es esta de aquí, que en verdad me encanta el diseño de la tela, solo que pues, en verdad, no le queda muy bien a mi cuerpo. Así que, me voy a tener que despedir de ti. Y bueno, ese ha sido todo el closet detox del día de hoy. Así que, ahorita mismo voy a ingresar nuevamente las prendas al closet y les voy a enseñar cómo lo he organizado. Les voy a enseñar cómo ha terminado el piso. Miren este desastre. Miren todos estos colgadores que están libres. Antes tenía múltiples prendas en un solo colgador. Y ahora miren las posibilidades. Y así es como quedó el closet. Esta es el área de tops. Lo he ordenado primero por, cómo es el tipo de top, de tiras, y luego manga corta, y luego manga tres cuartos, manga larga, y obviamente a color. Y cada prenda de colores, obviamente si es que hay manga corta, va a ir adelante de las prendas que son manga largas. Y pues así quedó. Está mucho más minimalista que antes. Ahora vamos al área de pantalones. Y también esto se ha reducido un montón. Y hasta, miren, sobra colgadores. Esta parte no les mostré antes. Es donde tengo mis correas. Y aquí tengo algunas carteras y bufandas. Y en este closet, antes aquí tenía los suéteres, pero ahora lo he cambiado. Y aquí van los suéteres. Y aquí están los vestidos, porque tengo más vestidos que suéteres, y tiene mucho más sentido. Y aquí he puesto también desde vestidos más claros, a color, y más oscuros. También lo he ordenado dependiendo del tipo de vestido. Si es manga cero, o manga de tiritas, pues va adelante de las mangas más largas. Como verán aquí, tengo demasiados vestidos negros, que son solo de tiritas. Y aquí he puesto la mayoría de mis tejidos. Los suéteres que son muy gruesitos, y puede que se malogren por los colgadores. Los he colgado así, como dobladitos. Y pues aquí los he ordenado también de color, más claros, a grises, color, que tengo súper random, y más oscuros. Y como último, aquí tengo el resto de mis tops, que no se pueden colgar, porque tienen formas muy raras. Y algunos suéteres que son más delgaditos, que los considero como tops. Y los he organizado un poco, dependiendo de qué forma son, si son de tira, si son básicos, corsets. Acá son suéteres delgaditos, tops medios raros, que pues no tienen forma, en verdad, cuando están doblados. Y tops negros. Y así terminó. Antes de este cajón, estaba literalmente rebalsando, y ahora se cierra cómodamente. Y así termina este video. Muchas gracias, en verdad, por haberme acompañado hasta este punto del video. Si es que te has quedado hasta ahorita, colócame este emoji en los comentarios. Espero realmente que les haya gustado este video, y las haya inspirado a reorganizar su closet. Si es que quieres ver más videos así en el futuro, no te olvides de darle un dedito arriba. Sígueme en Instagram. Y también presiona la campanita, para activar las notificaciones, y así no te pierdas los próximos videos en mi canal. Bueno, ahora sí las dejo. Espero que tengan un hermoso día, y nos vemos en la próxima. Bye.